No se ve ni una persona en este lugar, bueno al menos una persona viva no se ve en este lugar Pero se ve súper rara en los ojos, no sé Bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy vamos a estar descubriendo algunos lugares de Montevideo Vamos a aprovechar que salió el sol La primera parada es un lugar que esconde muchas anécdotas y misterios Así que no se vayan y acompáñenme en esta aventura Pues me encuentro en el cementerio central de Montevideo Les cuento que este cementerio data del año 1835 Además aquí se encuentra el Panteón Nacional donde se encuentran los restos de importantes personalidades uruguayas En sus inicios el cementerio se encontraba a las afueras de la ciudad Pero a medida que fue creciendo la urbanización se quedó rodeada totalmente por toda la ciudad de Montevideo Este cementerio está ubicado a espalda de la Rambla Sur en el barrio Sur Sobre la calle Gonzalo Ramírez de la ciudad de Montevideo Aquí no sé qué dirá, tiene unas letras allí pero no entiendo qué dice Y tiene también algunos símbolos por ahí arriba Un corazón Y así está dentro ahí Bueno Hay basura porque hay una escoba vieja Como piedras Una vasija plástica No les voy a negar que estando aquí me da un poco de miedo Y más al ver esta figura de aquí Miren qué extraño No sé Pero se ve súper rara En los ojos no sé Se ve tenebroso la verdad No les voy a negar Aparte que tiene un símbolo por ahí arriba ¿Qué es esto? ¿Los Illuminati? No sé No, la verdad que da un poco de miedo estar aquí Se encuentran los restos del fundador de la Confederación Sudamericana de Fútbol Según lo que puedo leer acá Como se puede ver aquí estamos rodeados de edificios, de casas Es lo que les decía Que a medida que fue aumentando la urbanización El cementerio quedó rodeado por la ciudad A ver, en buen cubano les diría Que estoy tratando de miedo Es que está todo tan solitario No hay nadie aquí No se ve nadie No se ve ni una persona en este lugar Bueno, al menos una persona viva No se ve en este lugar Aparte Miren lo que tengo allá detrás No sé Se ve muy raro eso Ahora vamos a acercarnos un poco más Esta zona de acá parece que está en reparación O la están construyendo nueva No se ve nunca Aquí parece que lo está reparando Y para acá parece que lo está construyendo nueva Que no se puede pasar para esa zona Está cerrada En este lugar tan misterioso y tenebroso También se encuentran los restos del poeta uruguayo Mario Bergetti Que me imagino que todo el mundo ha escuchado ese nombre Porque es súper conocido Y bueno, estoy buscando a ver si lo encuentro Pero hay tantas historias aquí también Que aquí se arpegan los restos de varios artistas uruguay Y entre tantas historias que hay que se dicen en las noches Se escucha como música proveniente de las voces de esos artistas Entre ellos Delmir Agustini Y la verdad es que se siente una vibra tenebrosa aquí No solamente porque es un cementerio Sino porque hay tantas historias y tantos misterios de este lugar Entre las historias que más se destacan de este lugar Se dice que es la del soldado que murió en la batalla de Tres Cruces Se dice que el espíritu del soldado vaga en las noches de luna llena Sobre todo buscando el cuerpo de su amada Y hay muchas personas que han reportado que se ve la figura espectral De una persona con uniforme militar vagando entre las tumbas Aquí pensaba que esta era la salida Pero no Es simplemente un paso hacia otra parte del cementerio Y allá es la salida Que miren la rambla allí mismo Se ve el mar Es inmenso este lugar Este cementerio Yo pensé que era más chico Pensé que era solamente en la parte de aquella donde yo estaba Pero no Resulta que también es todo esto para acá A mi la verdad que me encantan estas esculturas Todo esto angelical como digo yo Pero de angelical el lugar no tiene nada Está tenebroso Entrando un poco más en detalle Les comento que el cementerio central de Montevideo Fue inaugurado específicamente el 1 de noviembre de 1835 Su creación surgió como una necesidad Ante la expansión de la ciudad Y los brotes de epidemias que azotaban la región en aquel entonces Fue diseñado por el arquitecto Carlos Such El cementerio cuenta con un estilo neoclásico Y se ha convertido en un museo a cielo abierto Donde reposan grandes personalidades de la historia uruguaya Entre las figuras destacadas sepultadas aquí Encontramos a José Enrique Rodó Que fue un célebre escritor y filósofo Así como a Juan Sorrilla De San Martín Poeta y autor del himno nacional Y por supuesto no podemos olvidar a Carlos Cardel El legendario cantante de tango Cuya tumba es un punto de visita obligatoria Para los amantes de este género musical Este cementerio también es conocido Por sus impresionantes obras de arte Las esculturas y mausoleos Fueron creados por artistas de renombre Y cada uno cuenta una historia diferente Es un verdadero museo al aire libre Donde el arte y la memoria se entrelazan Una de las esculturas más importantes Que se puede encontrar aquí Es el ángel de la muerte Que con su enigmática figura Invita a la reflexión sobre la vida y la muerte Esta parte de aquí atrás Lo que se ve como más abandonada Por ejemplo aquí mismo esta rejita Está rota Está por allá adentro la otra parte Está todo como que fuera de lugar Sucio también Aquí también está esto Toda esta parte rota A esto le falta una mano La cabeza Un brazo La reja abierta Partido de adentro también Despuidado Hay lugares para acá Que existan más descuidados A ver No sé por qué muchas lápidas Tienen como figuras romanas Caballeros romanos Si ustedes saben qué significa Díganme Y díganme también Si esa cruz amarilla En ese árbol Tiene algún significado No sé si tiene algún significado O algo turbio detrás Yo lo que sé es que Que me da miedo La verdad Estar aquí ya Es increíble que no se ve Una sola persona aquí adentro Bueno Como ya le he dicho Al menos personas vivas O sea Me refiero a las personas Que atienden el lugar Que lo cuidan No se ve nadie Absolutamente nadie Está solo aquí No hay nadie Pensé que iba a haber más personas Otra de las historias Es el misterio De la dama de blanco Este misterio es común En la mayoría de los cementerios En el cementerio central De Montevideo No es la excepción Se dice que muchas personas Han reportado Que han visto El cuerpo de una joven Vestida de blanco Vagando Flotando sobre las tumbas Y se dice que es porque Una joven Con el vestido de novia Murió antes de su boda Ya no tengo tanto miedo No soy la única persona Hay dos personas por ahí atrás Cuando estuve preguntando El guardia de seguridad Y me dijo Que no sabe Onde está la tumba De Mario Benedetti Así que sigo buscando Y se acuerdan Que le he dicho Que no había casi nadie acá Pues resulta Que se empezó a llenar Parece que es el horario pico Acá veo un grupo Bastante grande De personas No sé si es que Están haciendo Algún recorrido turístico O algo así Como les estuve comentando Anteriormente El cementerio central No solo es historia y arte También está envuelto En numerosos misterios Y leyendas Muchos vecinos dicen Que por las noches Se puede escuchar susurros Y ver figuras fantasmales Entre las tumbas Otro gran misterio De este lugar Es el misterio De la cripta abandonada Hay una cripta En particular Que ha quedado abandonada Y en ruinas Se cuenta Que pertenece A una familia Que desapareció Misteriosamente Los vecinos aseguran Que han visto luces extrañas Y sombras moviéndose Dentro de la cripta Aunque está cerrada con cadenas Otra historia triste Pero recurrente Es la del niño que murió Y cuyo espíritu Se dice que sigue Visitando el partido familiar Según los relatos Se puede escuchar El llanto de un niño Y algunos han visto Una figura infantil Jugando entre las tumbas También La tumba de los enamorados Se dice que hay una tumba Donde descansan dos amantes Que no pudieron estar juntos en vida Debido a las diferencias sociales Sin embargo Tras su muerte Fueron enterrados juntos Y se cree que su amor Trasciende la muerte Ya que la tumba Está siempre adornada Con flores frescas Aunque nadie ha visto A quien las coloca Bueno ahora vamos a acercarnos Un poco al Panteón Nacional El Panteón Nacional Se encuentra aquí Y que fue Construido en el año 1931 Aquí descansan los restos De muchas personalidades Uruguayas Es aquello que se encuentra allá Ahora vamos a acercarnos Un poquito Y aquí Miren esto Es increíble Qué hermoso está esto Ahora vamos a acercarnos Un poco a ver De quién es Lo que dice es que es familia De Juan Martínez Pero está increíble Esa escultura Ahora yo le digo escultura Pero no sé realmente Si tiene otro nombre Aquí en el cementerio Definitivamente El cementerio central De Montevideo Es más que un lugar De descanso eterno Es un espacio Donde la historia El arte Y los misterios Se encuentran Si estás en Montevideo No puedes dejar de visitar Este lugar Algo que también les recomiendo Es que si están viendo Este video Y les gusta Suscríbanse al canal Que no cuesta nada Es gratis Además regálenme un like Y comentenme Qué les pareció Y este es el Panteón Nacional Ahora vamos a ver Si se puede entrar Y ver qué Nos encontramos allá adentro Capaz que los restos De Mario Benedetti Están aquí dentro Estamos aquí dentro Dice que es Sepulcro de la familia De Doctor José María Esteves No sé Allá abajo Hay unos túneles No sé qué será Y si estaba Tenebroso afuera Déjame decirle Que aquí adentro También está Tenebroso Allá adentro Tampoco estaba La tumba de Mario Benedetti Pero busqué en el mapa Y resulta que me pone Donde está la tumba Así que para allá vamos A ver aquí hay algo raro El mapa me envía Para aquí Me dice que la tumba De Mario Benedetti Está en esta parte Incluso en Google Me aparecen fotos Pero No la veo No la encuentro El mapa me pone Como que estoy al lado De la tumba de Mario Benedetti Prácticamente Pero no la veo No está por ningún lugar No sé qué pasa No sé si es que la movieron Del lugar Y tampoco hay a nadie A quien preguntarle No sé si es que la tumba de Mario Benedetti Bueno, es momento de irse, no encontré la tumba de Mario Benedetti, pero valió la pena, valió la pena visitar este lugar y ahora nos vamos para un café, hay que cambiar las vibras y las energías tan tenebrosas que hay en este lugar, así que vamos por un cafecito en un lugar que me recomendaron que está muy bueno. Mi plan era ir a un café con temática de la serie Friends, si alguien no ha visto la serie debe saber a qué me refiero, pero no, cambio de plan, no voy a ir a ese café hoy, voy a dejar la visita a ese café para otro día, quiero que las personas acá de Montevideo que han ido al café temático Friends, se llama Central Friends, que me cuenten a ver qué tal, cómo es el lugar y qué les ha parecido para ir con más recomendaciones, y bueno, dejamos esa visita para otro día, ahora voy a ir a otro café que me queda más cerca. Caminando y caminando finalmente llegué al café Norton, que ya he venido varias veces acá porque me gusta muchísimo, además de que la atención es muy buena y tanto los cafés como otras cosas que he comido acá son muy ricos. Y mientras esperaba mi café me arreglaba mis entradas como es habitual hasta que finalmente me trajeron el rico capuchino y calentito que pedí. Ya me tomé un cafecito caliente que por cierto estaba muy rico, pero ya la tarde comenzó a caer y así enfriarse también, así que ya es momento de regresar a casa. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, que me dejen los comentarios, que me dejen los comentarios que les pareció, si les gustó me regalen un like y si no lo han hecho suscríbanse al canal que es gratis, no cuesta nada.